¿Qué es el fenómeno negativo en otras ciudades de Michoacán? La alta, la enorme incidencia de robo a transeúntes que hay aquí, ya en cualquier parte de la ciudad y a cualquier hora y a cualquier persona, no falta la bola de desgraciados, méndigos, rateros, que pasen y le arranquen la bolsa, el celular, la cartera, la computadora o lo que vean, o lo que tengan a la mano. Pero de veras, es una cosa ya intolerable la que se está viviendo en Morelia. Tanto así, que estoy seguro que usted, usted sí, usted, conoce sin ningún problema a alguna persona que le ha ocurrido esto. Y es bien complicado, bien complicado saber que, ah sí, a fulanito o al primo o a mi hermana o a algún familiar, sí, ya le robaron el celular, ya le arrancaron la bolsa. El día martes, el día martes en la capital del estado, la policía estatal detuvo a dos de estos desgraciados, que si usted nos está siguiendo en las imágenes los puede ver. Los detuvo en la zona de las Américas, en una zona comercial concurrida con mucho tráfico. Tenemos entendido que estos raterazos fueron detectados en la zona de acueducto, ahí fue este donde los detectaron. Gracias, por fin funcionaron, a las cámaras de video, ¿qué cree? Por fin funcionario, funcionaron, los ubicaron. Entonces la policía estatal y comenzó una persecución que vino o que tuvo su fin en Avenida Camelinas, ahí en frente del centro comercial. Ahí pues donde hay un puente peatonal, ahí fue donde concluyó. Ahí aprendieron a dos fulanos, uno de nombre Alonso Antonio y otro Daniel, que los ve usted también en chiquerados, ahí en las patrullas, ¿no? Uno de 29 y otro de 33 años de edad, ambos originarios de aquí. Y es más, vemos en las imágenes que ya traían celulares robados, que traían una bolsa que le habían robado a alguien, ya traían en una camioneta Quest color arena varias cosas en las cuales estaban huyendo, ¿no? O sea, fíjese usted, debemos de reconocer y debemos de agradecer la acción de la policía y qué bueno que ya las famosas cámaras están funcionando y que dos pájaros de cuenta ya cayeron. Fíjese dónde los fueron a agarrar. O sea, ya no estamos hablando de colonias de la periferia o del centro, no, ya es en cualquier parte y a cualquier hora. Cualquier parte y a cualquier hora que esto lamentablemente está ocurriendo. Ahora se tuvo la fortuna de que estos méndigos fueran detenidos. Pero ¿cuántos siguen en la calle? ¿Cuántos siguen en la calle? Eso, eso es lo verdaderamente preocupante. Reconocemos la acción de la policía estatal, pero nos preocupa y alzamos la voz de la alta incidencia que este delito está teniendo en la capital del estado. E insisto, seguro estoy de que pasa también en otras ciudades de Michoacán. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo, muchísimo cuidado. Porque también estos lángaros ya no se tocan el corazón. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.